Pero es claro que la bancada Cian y lo que representan son peores que el pasado. Hacen cosas peores que las que hacían los malos legisladores del pasado. De verdad que no tenemos la culpa nosotros que esos partidos cada vez estén en desfavor y que el presidente Bukele, que tanto dice que cada vez es más grande el descontento y el desgaste, a tal grado que está siendo cada vez mejor evaluado nuestro presidente de la República. A ver, no están garantizando derechos, están armando su tamal. Sobre las críticas que hizo la diputada Claudia Ortiz, refiriéndose a las próximas elecciones, así reaccionó la diputada de Nuevas Ideas, Rebeca Santos. A ver, aquí se han llenado la boca diciendo que los políticos del pasado, que los gobiernos anteriores, que los partidos políticos tradicionales y no sé qué. Pero es claro que la bancada Cian y lo que representan son peores que el pasado. Hacen cosas peores que las que hacían los malos legisladores del pasado. En el pasado, allá en los tiempos de la guerra, cuando habían elecciones, resultaba que en las urnas, cuando se contaban los votos, salían más votos que número de votantes de ese lugar. Entonces, lo que están a punto de aprobar es bien parecido para lograr un resultado como este. A ver, el registro electoral, que es el número de votantes que están habilitados para ejercer su derecho al sufragio, para expresar su voluntad, es la base de esto. Es la base para garantizar la integridad del proceso y es la base para garantizar la transparencia de unas elecciones. Y el plazo que se da, bueno, en este caso se ha dado un plazo de un año para poder cambiar de domicilio y poder tener ese arraigo electoral a un territorio determinado, permite que se realicen las auditorías necesarias, las depuraciones necesarias, las revisiones necesarias, para que el día de la elección, incluso días antes, eso pueda estar a punto para garantizar que todas las partes que van a hacer, que van a competir en ese proceso, tengan igualdad de condiciones. Sin embargo, esto no va a dar tiempo para hacerlo bien. Y a ver, ¿por qué si dicen que quieren darle tiempo a los hermanos en el exterior? Bueno, ¿y por qué no lo hacen 30 días antes de la elección? Si realmente están pensando en apoyar a los hermanos en el exterior, con las condiciones de vida duras que viven, con las condiciones complejas que enfrentan, ¿por qué se concentran solo en el voto? Hay muchísimas también otras necesidades que hay que abordar, pero aquí el voto parece que tiene otras intenciones realmente. Y no parece que sea la prioridad legislar para el bienestar de los hermanos en el exterior y sus necesidades, sino porque, así como se nos ha denunciado, ¿por qué se están ocupando los consulados para hacer proselitismo partidario? ¿Por qué se están ocupando a los funcionarios de los diferentes consulados en el exterior para hacer prácticamente una campaña a favor del gobierno y del partido en el gobierno? Ahí deja mucho que pensar y también ese aumento desproporcionado de plazas que hemos visto en el presupuesto del 2023 para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es preocupante. Y en el pasado también se ocupaba esta práctica de la Asamblea Legislativa de permitir cambios en el domicilio para engrosar puntos clave o circunscripciones claves donde tal vez hacía falta votantes, para engrosar el número de votantes en algunos departamentos, en algunos municipios. ¿Qué no nos garantiza que 30 días antes de las elecciones, que 90 días antes de las elecciones se pueda hacer este tipo de prácticas con todos esos recursos y esas malas prácticas que se están haciendo desde los consulados, por ejemplo? Esa es la preocupación. Que no se va a garantizar y se va a ocupar el poder que se tiene y los recursos que se tienen para una mala administración de un proceso electoral. Realmente aquí no parece que ustedes quieren que las elecciones salgan bien. Quieren que salgan como a ustedes les convienen las elecciones. Y eso no es garantizar la integridad de un proceso electoral y mucho menos garantizar que se respete la voluntad popular de los salvadoreños dentro del territorio nacional y fuera del territorio nacional. A ver, no están garantizando derechos. Están armando su tamal. Dicen que ¿por qué le tienen miedo a la diáspora? Parece que quienes tienen miedo son ustedes. Quienes están haciendo este desorden de leyes electorales, quienes están trazocando todo el proceso, son ustedes. ¿A qué le tienen miedo? Bueno, el desgaste, el descontento de la gente es cada vez mayor. Yo creo que el tema realmente indigna y preocupa a muchos salvadoreños en el exterior porque lo han externado, nos lo han dicho también. Cómo nuevamente se está instrumentalizando la delicada situación de muchos salvadoreños que ya no viven en su país y desearían poder estar acá y que viven en situaciones complejas, precarias, a veces con sus derechos amenazados también. Y nuevamente se les está queriendo manipular y se les está queriendo instrumentalizar para una maquinaria comunicacional y una maquinaria política que lo que está buscando claramente es mover todas las piezas que tiene a su alcance para irse haciendo cada vez de poder aún mayor sin el contrapeso de que la voluntad popular pueda quitar ese poder si se abusa del mismo. Ese es el miedo que ustedes tienen. Y por eso están moviendo las leyes electorales a su antojo ocupando la excusa de garantizar derechos de los hermanos en el exterior. Si de verdad lo quisieran garantizar, haríamos esto bien, lo haríamos en orden, lo haríamos transparente, lo haríamos con las reglas claras. Pero no es el caso. Gracias, Presidente. Esa es la diferencia de cuando vamos al exterior, nos reunimos con la verdadera diáspora, con el pueblo, con la gente que expresa lo que quiere y no con pequeños grupos de empresarios que financian la forma en la que vamos a oponernos al gobierno. Esa es la diferencia. Y menciono esto porque aquí pueden hablar de justificaciones técnicas, de que yo no propongo porque de todas maneras van a decir que no. Y cualquier excusa pueden poner, pero lo cierto es que no proponen nada y no tienen iniciativas a fin de beneficiar así como lo han venido haciendo durante tantos años. Quiero felicitar al diputado Raúl Chamago, a la diputada Ani Figueroa por esta iniciativa que en conjunto con la comisión discutimos precisamente para beneficiarles a ustedes, a la verdadera diáspora. Nosotros sabemos precisamente que el registro electoral con el que se cuenta es precisamente para el día de las elecciones, ya incluso ustedes sepan a dónde van a votar y cómo lo van a hacer. Por ahí decía la diputada, ¿por qué no lo hacen un día antes? ¿Por qué no lo hacen un mes antes? Ni aunque se haga 90 días antes, sabemos que van a votar en contra. Siempre han estado en contra de la diáspora y siempre han estado en contra de ustedes que están satisfechos con el trabajo que ha hecho el presidente Bukele. ¿Qué culpa tiene la bancada Sian de los buenos resultados de gobierno que ponen la balanza a favor de lo que se está haciendo bien? De verdad que no tenemos la culpa nosotros que esos partidos cada vez estén en desfavor y que el presidente Bukele, que tanto dice que cada vez es más grande el descontento y el desgaste, a tal grado que está siendo cada vez mejor evaluado nuestro presidente de la República, no solo en Centroamérica, no solo en Latinoamérica. Esperamos incluso hacerlo a nivel de todo el continente. Ese es el desgaste y ese es el desfavor que la gente tiene y por eso les decía, ese es el error de no irse a reunir al exterior con la gente indicada, con las personas que tienen 30 años de estar luchando por votar y que aunque en 2009 hicieron la paja de que los iban a dejar votar, no lo hicieron y en la última elección solo votaron como 3.000 personas. que ahora estén contentos porque se les facilita no solo la documentación, no solo el hecho de que no se vuelvan a empadronar, sino de que se les hace llegar un voto electrónico que creo yo que deberían de volver a leer la ley y es que no estamos dando estos 90 días para esperar tener esos padrones que nosotros vemos en la salida del centro de votación. Y además parece que se les olvida que el RNPN casi semanalmente está alimentando al Tribunal Supremo Electoral con todas las actualizaciones de los DUIs que se emiten acá o fuera del país. Si es que lo que quieren que retrocedamos son ellos. Nosotros estamos modernizando no solamente las instituciones del gobierno con el tema digital, estamos haciendo referencia con el voto electrónico y si es electrónico precisamente es porque en esos tres meses antes de enero, porque recordemos que el voto electrónico se va a dar un mes antes de las elecciones con fecha acá en El Salvador, van a tener la actualización digital de ese padrón. Si es que el Tribunal Supremo Electoral semanalmente recibe esa información del RNPN, de cuántas personas ahora tienen el derecho político de ejercer el sufragio aquí dentro de El Salvador. Y también recuerden que la ley menciona dentro de sus artículos que el RNPN, migración y extranjería, relaciones exteriores, tendrán y deberán dar los datos necesarios que necesite no solamente el Tribunal Supremo Electoral, sino aquella empresa que se encargue de realizar las elecciones. Y menciono esto porque el registro electoral de todos los DUIs emitidos dentro y fuera del país los lleva el RNPN. El registro de los pasaportes los lleva Migración y Extranjería. Si es que no hay donde perderse. Yo escucho un montón de contradicciones, pero lo cierto es que la gente sabe lo que quiere. Y ahora nadie les impone y nadie les dice qué van a hacer. La gente de verdad ahora sabe lo que quiere. Y cómo no va a querer la población en el exterior apoyar al presidente Bukele, si a través de sus iniciativas, de su promesa de campaña y del respaldo que la bancada Cian le ha dado, es que se les está dando la oportunidad ahora de votar. Y como dice el diputado Chamago, unos cuantos votos por ahí le van a salir. Y una vez más les repito, nosotros como bancada Cian sí proponemos. Nosotros como bancada Cian sí damos soluciones a los que de verdad nos interesan, que son ustedes nuestra población. Todo el gobierno a nivel institucional habrá de acoplar cada una de estas iniciativas para facilitarles a ustedes esa posibilidad y que el próximo 2024 puedan votar. Que lo hagan por el presidente Bukele, que lo hagan por la bancada Cian, por la mínima oposición o por cualquiera de estos partidos. Es opción de ustedes si es legítimo que muchos de ustedes estén pretendiendo apoyar a estos partidos magníficos que toda la vida le negaron la posibilidad a ustedes de votar. Pero es legítimo. Un par de familias tienen por allá. El chiquillo Periquillo los apoya bastante. Bien, buen jale tiene por allá. Y nosotros estamos conscientes que el voto ustedes lo van a emitir para quien ustedes prefieran. No estamos inclinando la balanza para nadie, compréndanlo. Eso no depende de nosotros, eso depende de la población. Y tal cual lo mencionaron, así es la democracia, así son las elecciones populares. La gente vota por quien prefiere. Y eso nosotros lo sabemos y no nos va a limitar a venir a aprobar cada una de estas iniciativas que benefician a nuestra diáspora. Muchas gracias, presidente. Síguenos en Mágico TV para más contenido.